Me gusta, es una ciudad preciosa, nos ha gustado mucho, la pasamos re lindo, estamos cómodos y la comida es muy rica, todavía no probamos las empanadas salteñas. Aquí, cerca de la iglesia y centro. Bien, ¿te gustó? ¡Me encanta! ¿Y los precios? ¿Cómo están? ¿Es caro? ¿Es barato? Pienso que un poquito carito, ¿sí? ¿De dónde venís? Soy coreano, soy de Corea del Sur, especialmente la carne, por ejemplo, asado. Me gusta. Me alegro. Está muy linda, la verdad que la ciudad de esta parte está muy linda. Muy rolica, limpia. ¿Y los precios? Para nosotros, muy accesible, porque Mendoza es muy caro. Sí. Más barato que Mendoza, segura. Es muy accesible. ¿Recomiendan Salta? Sí, totalmente, es muy linda. Muy linda. Noche, las peñas, las peñas de noche, qué cosa hermosa, por Dios. Fuimos a la Catedral del Folclore. ¿Recomiendas Salta? Recomiendo Salta siempre, y siempre venimos a Salta. Muy, muy linda. Yo fui a la, la montaña de San Bernard. Sí. Sí, y sí, es increíble. Muy, vistas muy lindas y, no sé, sí, un lugar muy hermoso. ¿La comida? Todavía no probamos la comida, pero ahora vamos a un restaurante de empanadas y, sí, vamos a, vamos a ver. Vamos a ver.